Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal Jimmy, zona de pruebas. El otro día me fui a dar un paseo, pasé por un supermercado y me entró hambre. Ya sabéis que chuches no como, entonces cogí una bolsa de patatas fritas. A mí me gusta mucho comer patatas, y todas las comidas hechas con patatas. Patatas fritas, patatas asadas, guisos con patatas, tortilla de patata, las patatas chips de bolsa, el puré de patatas, el puré de patatas, el puré de patatas, el puré de patatas no me gusta. No es que no me guste, lo que pasa es que me gustan más las patatas chips de bolsa. Espera, estoy viendo una línea imaginaria que está conectando los dos puntos. No me gusta el puré de patatas porque me gustan más las patatas fritas. También es que me gustan las patatas con diferentes sabores. ¿Y si hago puré de patatas con patatas fritas chips de bolsa? Y con diferentes sabores. Puré de patatas fritas original. Puré de patatas fritas con sabor a jamón. Puré de patatas fritas de llor y queso. Patatas fritas con sal y vinagre. Patatas fritas paprika. Patatas fritas de pollo asado. Patatas fritas de chicken... de chicken tikka masala. Patatas fritas de pizza. Bienvenidos con Chef Jimmy, especialista en puré de patatas. Cuando fui al supermercado a comprar las patatas fritas, me atendió la misma cajera. La cajera tiene que estar flipando porque siempre que voy, cuando compro gelatina, compro mucha gelatina. Cuando compro alcohol, compro mucho alcohol. Y cuando compro patatas fritas, compro muchas patatas fritas. ¡Empezamos! Echamos las patatas fritas. Hervimos 5 minutos. Huele... huele espectacular. Le quitamos el agua. Lo volvemos a echar en la sartén con un poquito de aceite. Aquí tengo mi puré de patatas fritas original. ¡A probar! Pensaba que solo me iba a salir un poquito. Ya no me parece tan caro las patatas fritas de bolsa. Esto está que te cagas. ¿Qué cosas? Me estoy comiendo un puré con la textura de un puré, pero con el sabor de las patatas fritas de bolsa. Tiene el toque del aceite del frito que le da más intensidad al sabor. A ver cómo explico esto. Hay ciertos alimentos que cuando los hierves, los fríes o los asas, el sabor es completamente diferente. ¿Está mejor? Quizás el toque de la pimienta es lo que le falta a la bolsa de patatas fritas original. Al sabor de las patatas fritas le pega la pimienta. ¡Siguiente! Las cosas están empezando por interesantes. Porque el sabor de las patatas fritas originales es más parecido a un puré de patatas. Nunca he probado puré de patatas con otros sabores. Patatas fritas con sabor a jamón. Echamos las patatas fritas con sabor a jamón. Voy a echar solo la mitad que si no, no voy a poder probar el resto de sabores. Me huele de forma espectacular a las patatas de jamón. Mejor incluso que la bolsa. Le quitamos el agua. Lo volvemos a poner en la sartén con un poquito de aceite. Aquí tengo mi puré de patatas fritas sabor jamón. ¡A probar! Esto está que te cagas. Menudo descubrimiento. Esto está buenísimo. Hasta la textura le pega bien a este sabor. Es el sabor de la patata frita en puré. Buenísimo. Esto es un buen descubrimiento. Tenía miedo de que con el agua perdiera el sabor al jamón. Pero para nada. Incluso puedo decir que lo ha potenciado. Sabe más todavía. Es como si se hubiera hecho en un caldo durante 10-12 horas o toda la noche cocinando. Está muy bueno. Tenéis que probarlo. Siguiente. Puré de patatas fritas yori queso. Echamos las patatas fritas la mitad. Hervimos 5 minutos. Le quitamos el agua. Lo volvemos a echar en la sartén con un poquito de aceite. Este huele todavía mejor que el anterior. Aquí tengo mi puré de patatas yori queso. A probar. Esto está buenísimo. Cada puré es un poco diferente de todos los que llevo probados. Pero sí que hay una cosa que es igual en todos. Es que cada sabor de la patata frita aparece en el puré de patatas pero con el sabor amplificado. Esto está buenísimo. Llevo toda la vida haciendo mal las cosas. El puré de patatas se hace con bolsas de patatas fritas. Este es todavía mejor que el anterior. Al anterior se le nota todavía que tiene un pequeño toque artificial. Pero este tiene ese toque natural de un caldo a fuego lento hecho durante mucho tiempo. Quizás no me sabe tanto a queso pero me sabe como un caldo de pollo hecho a más de 10 horas. Porque sé que comer muchas bolsas de patatas fritas no es demasiado bueno. Que si no, esta comida no faltaría en mi menú diario. A cada huele mejor. El siguiente va a estar mejor que este seguro. Siguiente. Puré de patatas fritas con sabor vinagre y sal. Echamos las patatas. Hervimos 5 minutos. Huele a vinagre mogollón. Le quitamos el agua. Lo volvemos a echar en la sartén. Con un poquito de aceite. Este huele como si estuvieras en un restaurante de comida rápida. Aquí tengo mi puré de patatas fritas con sabor a vinagre y sal. A probar. Este huele que te cagas. Huele súper bien. Vamos a ver ya. Este es extraño. No es lo que me esperaba. Pensaba que iba a estar más bueno, la verdad. Me recuerda mucho a las ensaladas de patata que hacen en Alemania. Que cuecen una patata y luego le echan un poco de vinagre. Creo que al final algo así es. Me falta sal. Incluso es que no sabe tanto, tanto a patata. Un poquito de sal y un poquito de pimienta. Es curioso porque las patatas fritas de vinagre y sal son mis preferidas. Pero quizás en puré. Siguiente. Puré de patatas fritas sabor páprica. Echamos las patatas fritas. Hervimos 5 minutos. Me huele a los fideos de bolsa. Los fideos instantáneos. Le quitamos el agua. Lo echamos de nuevo en la sartén. Con un poco de aceite. Aquí tengo mi puré de patatas fritas sabor páprica. A probar. Este sí que está bueno. Este me recuerda al guiso de patatas con carne. Pero con un toque especial. Está súper sabroso. A este le pasa una cosa diferente que al resto de los purés que he probado. No tiene el mismo sabor que las patatas fritas de la bolsa. Le falta un poco de sal. Ni siquiera sé si le habría falta un poquito de sal. Me da la sensación de que le falta la sal. Pero lo como y creo que está en su punto. Es un poco... Cada puré que pruebo me está renovando mi conocimiento de puré. Siguiente. Puré de patatas fritas sabor pollo asado. Echamos las patatas fritas. Hervimos 5 minutos. Le quitamos el agua. Lo echamos de nuevo a la sartén. Con un poco de aceite. Aquí tengo mi puré de patatas fritas sabor pollo asado. A probar. Como este sepa igual que huele, este va a ser increíble. Buah. ¡Este es la hostia! Auténtico puré de patata con sabor a pollo asado. Me sale hasta romero. Buah. Esto está buenísimo. Pero buenísimo. Pero bueno, bueno, ¿eh? Madre mía, tú. Antes he probado las patatas fritas con sabor a pollo asado. Y no me sabían demasiado. Incluso no me gustaba. A lo mejor me he equivocado. En la manera de comer las patatas fritas. Cuando tú te comes medio pollo con patatas fritas, te comes el pollo por un lado y las patatas por el otro. Es como que tiene los dos sabores en la boca. Cada puré que pruebo me renueva el conocimiento. ¡Siguiente! Puré de patatas fritas chicken chicken masala. Echamos las patatas fritas. Hervimos 5 minutos. Este huele a curry que te cagas. Le quitamos el agua. Lo volvemos a echar en la sartén. Con un poco de aceite. Aquí tengo mi puré de patatas fritas chicken tikka masala. A probar. Llevo toda la vida equivocándome en la manera de comer las patatas fritas. Este está muy bueno, pero es bastante diferente a todos los demás purés que he probado. No parece tanto la textura de un puré. Tiene una textura así como la del arroz cuando lo hierves mucho tiempo, que se queda así jugosito, pegajoso, con muchísimo sabor a curry. Pero es una textura muy suave, muy fina. El puré de patata normalmente es como un poco más grumoso. El sabor del puré es como los fritos que te pides en el indio. Este puede ser un buen plato para un restaurante Michelli. Porque tiene el sabor asiático del curry dentro del puré occidental. Y tiene la textura del arroz caldoso que lo hace muy interesante. ¡Siguiente! Puré de patatas fritas sabor pizza. Echamos las patatas fritas. Hervimos 5 minutos. Yo huelo aquí y me huele a polvos químicos. Pero sin embargo aquí me huele a la masa, al queso, al tomate. Me huele a pizza. Le quitamos el agua. Lo volvemos a echar a la sartén. Con un poquito de aceite. Aquí tengo mi puré de patatas fritas sabor pizza. ¡A probar! Me estoy comiendo una pizza, pero no con otro formato. Me resulta súper raro porque me estoy comiendo como una especie de pudin. Pero la sensación que tengo en la boca es que me estoy comiendo una pizza. La idea es chocante. Es espectacular. Sabe muchísimo a tomate, a queso, a la pasta. De la masa. Me mola mucho este concepto. Porque tienes el sabor de algo, pero con una textura totalmente diferente. Estoy saboreando mi masa de pizza con su tomate esparcido. Y el queso. Con su texturita. Y todos los sabores se me juntan cuando lo mastico en la boca. Cada vez que pruebo el puré, me está renovando mi conocimiento. Parece una pizza que se ha puesto blanda. ¡Conclusión! Parece que llevo toda la vida comiéndome las patatas fritas de la manera equivocada. Al principio pensaba que me iba a salir caro. Realmente las bolsas de patatas fritas traen bastante cantidad. Y si lo pensamos bien, por el sabor, vale la pena. Para sorprenderte a ti mismo, a tus amigos y a la familia. Llevo toda la vida comiendo las patatas fritas de manera equivocada. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Activa la campanita para estar atento o atenta cada vez que suba un nuevo vídeo. Deja tus comentarios aquí abajo. Y amigos y amigas, ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!